Buenas noches. ¿Cómo os encontráis? Porque el partido ha sido muy bueno durante los 90 minutos y al final se escapa por una joda de la partida. Sí, bueno, se dice que hay que seguir hasta los 90, hasta los 95. Hoy tuvimos mala suerte y había que seguir hasta más del 95. Y esa jugada de dos compañeros, que es una desgracia, que bueno, eso no lo podemos controlar nosotros, cambió un poco el final. Hicimos 90 minutos creo que compitiendo, que merecimos un poco más y nos llevamos el empate que pienso que merecimos más. Sí, lo dijimos, queríamos salir a atacar, queríamos presionar, queríamos ser pesados, queríamos que sean las noches de copa. Esa intensidad. Y bueno, el equipo consiguió, consiguió hacer eso y bueno, la pelota a veces entra, a veces no. Y sí, es verdad que pienso que un gol era poco esta noche. El equipo en general ha recuperado su mejor versión y también te hemos visto a ti que estabas, cuando te quedabas un pase y apareces en la otra parte, estabas por todo el campo. ¿Tú también te sientes bien? ¿Has recuperado el nivel de principios de temporada? Sí, el nivel, al final si ganás, están todos al nivel. Y si perdés parece como que todo el mundo bajó. Yo pienso que no es así. Creo que el equipo, como todos sabemos, tuvo problemas de COVID, problemas de lesiones y el equipo se hizo fuerte. El equipo siguió compitiendo y ahí estuvimos. Bueno, ahora tenemos a todo el equipo y estamos más unidos que nunca. Te puedo decir que el camino que tenemos es el de principio de temporada. Y como te dije antes, los resultados marcan mucho. Y más en esta categoría. Si ganás, va todo bien y si perdés como que falta algo y no es así. Ahora hay que resetear y volver a los tres puntos de visitante. ¿Y cómo resetear? En el 94, ¿cómo lo asume el futbolista? Siendo profesional. Esto es un trabajo que, bueno, que si quiere estar ahí arriba, la cabeza también juega. Ya no hay tiempo para lamentaciones. ¿Qué hacemos? Volvemos atrás, no tiramos el corne. Que no se choquen los compañeros. Y yo le avisé al compañero y no pudimos hacer nada. Ya está. Lamentarse. Si te digo cómo estoy por dentro, ahora voy a ir a mi casa y se lo va a comer mi mamá. Mi mamá, digo yo. Mi mujer. Pero hoy voy a soltar veneno y mañana con los compañeros volveremos a intentarlo. La parte positiva, pero es que el equipo ha jugado muy bien. Esa es la línea seguida. Sí, lo que te dije antes. Te vas con esa sensación de que haces tantas cosas bien y el premio es muy bajo. O la recompensa es muy pobre, ¿no? Y claro que duele. Y claro que es complicado levantarte. Pero queda mucho. Queda mucho y este equipo se va a levantar. Listo.